Muy buenos días amigos de La Opinión en Línea. Un adulto mayor se ha lesionado esta mañana al caminar sobre el boulevard Adolfo Ruiz Cortines. Aquí en la zona centro, en este momento elementos de agrupamiento motorizado, pues le han prestado auxilio, lo han sentado y están esperando el arribo de una ambulancia para que sea auxiliado, revisado y posiblemente trasladado a un hospital donde le prestarán la atención necesaria. Es el reporte esta mañana desde la zona centro de Poza Rica, Veracruz, donde este adulto mayor se ha lesionado en una caída, trastabilló y posiblemente tenga alguna consecuencia, alguna repercusión en su estado de salud. Es el reporte esta mañana desde la zona centro de Poza Rica, de Hidalgo, Veracruz. Yo soy Jorge Gómez, transmitiendo en vivo y en directo las incidencias de la nota policiaca en Poza Rica, de Hidalgo. La Opinión en Línea, el mejor de la zona norte. Le mantiene informado. La Opinión en Línea, el mejor de la zona norte.